FEN te presenta la séptima generación del FEN 700 Vario. Tú lo soñabas, nosotros lo fabricamos. Hub Rural.net es un proyecto de IMCA en el que colaboran el Gobierno de La Rioja, la UNIR y otros organismos para este año 2024. Se trata de fomentar el emprendimiento rural con la intención de desarrollar hasta 10 proyectos diferentes, desde la idea hasta su consecución. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo un miércoles más a Renques, aquí en la Siete de La Rioja. El emprendimiento en el mundo rural cobra importancia hoy, pero también hay muchas novedades que contarles a lo largo de todo el programa. Les adelantamos algunas de ellas. El Partido Popular ha sacado adelante la proposición de ley de medidas temporales y urgentes para la protección del paisaje de La Rioja, con la que busca paralizar la línea de alta tensión Tauste-Jundiz. Una proposición que se ha aprobado con la única abstención del Partido Socialista. La UAGR COAG solicita que se rebajen los avales para la replantación anticipada de viñedos porque considera un agravio comparativo que en Navarra. Dicho aval sea de 18.000 euros, mientras que en La Rioja suba hasta 45.000, lo que solo beneficia a las entidades bancarias. Los servicios técnicos de la UAGR COAG han detectado que los viticultores están dejando de acogerse a la replantación anticipada debido a la carecía de los avales que se piden para acceder a esta ayuda. Hoy conoceremos la historia de una cosechadora Braut 2580 de origen francés comprada por un riojano de Arrubal a un Navarro que la iba a achatarrar. Ahora mismo es completamente funcional y han hecho falta cuatro años de trabajo para alcanzar un aspecto que nada tiene que envidiar a esa máquina original de los años 60. Hub Rural.net es un proyecto de Inca en el que colaboran el gobierno de La Rioja, la UNIR y otros organismos para este año 2024. Se trata de fomentar el emprendimiento rural con la intención de desarrollar hasta 10 proyectos diferentes desde la idea hasta su consecución. Es un asesoramiento que permite luchar contra la despoblación y también permite fijar población fomentando el empleo. Es un proyecto para potenciar todo el tema del emprendimiento en el medio rural con el objetivo de fijar población, atraer talento, desarrollar los ecosistemas socioeconómicos de cada uno de los entornos y también crear un ecosistema de emprendimiento rural que entre las interacciones de todas las partes, municipios, ayuntamientos, emprendedores, empresas, entidades que participan en el programa trabajemos para ayudar a estas personas a desarrollar esos proyectos. Lo que es el proyecto en sí es un proyecto de un año, puede participar cualquier perfil de persona, no tiene que ser ni joven ni mayor sino cualquier perfil y luego no es necesario tener un proyecto en marcha sino que una persona puede ir desde una persona que tenga una idea o que le interese el tema del emprendimiento y no sepa cómo o qué hacer o cómo hacerlo, aquellos que tienen una idea, aquellos que han empezado a elaborar la idea pero les falta materializarlo en un papel en lo que se llama el plan de empresa y aquellos que tienen un proyecto ya en marcha y quieren hacerlo más sostenible o quieren hacerlo más escalable. O sea que al final un poco es todo ese proceso y todo este camino está abierto a todos estos perfiles. En cuanto a lo que son los objetivos a conseguir o los indicadores que tenemos, los números mínimos es llegar a 20 participantes en La Rioja, la generación de 5 proyectos pero bueno nuestra idea es intentar llegar a 15, de hecho hoy por ejemplo aquí ya hay gente que está en los 3 estadios que he dicho anteriormente y luego también buscamos que los proyectos generen empleo, o sea que haya proyectos de emprendimiento que generen empleo más allá de lo que puede ser ese alta de autónomo o esa creación de esa sociedad dentro del mundo del emprendimiento. Nosotros somos una consultora de desarrollo rural, somos de Millennial Rural Projects, estamos instalados en el medio rural, concretamente en Berceo, en el valle de San Millán y lo que hacemos es apoyar a proyectos que se desarrollen en los municipios. Podemos apoyar tanto a iniciativas privadas como públicas, es decir un ayuntamiento o un emprendedor. Y habiendo estado estos dos años trabajando nos hemos dado cuenta que a través del programa Rural Hub, nosotros como agentes cooperadores podemos digitalizar esos pequeños productos, esos pequeños proveedores como un electricista, un carpintero, un fisioterapeuta que quiera darse a conocer fuera de su municipio. Entonces conectando a vecinos del medio rural que necesitan esos servicios y a proveedores que están instalados en el medio rural vamos a hacer un binobio, un símil para poder llegar a crecer. ¿Cómo lo hacemos? El vecino sin necesidad de desplazarse a donde está el servicio, es ese servicio quien se desplaza a ese vecino. A día de hoy hemos trabajado en más de 60 municipios, entonces nos tenemos que guiar primero por municipios, tanto aquí en La Rioja, como en Navarra, como en Aragón. Claro, si sumamos los vecinos de esos municipios pues multiplicamos, ¿no? Multiplicamos por 10, por 20, pero vamos a trabajar por municipios y una vez hecho eso vamos a llegar a más de 100. ¡Gracias! 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 La verdad mágica no existe, pero yo creo que hay muchas necesidades que tenemos detectadas. Los servicios, por supuesto, que os voy a decir, son esenciales, las comunicaciones, pero el empleo, si queremos tener en marcha proyectos de vida también, proyectos vitales y proyectos empresariales, es fundamental, ¿no? Y esta es una manera de hacer esa labor de acompañamiento que es importante en todo lugar, pero en el medio rural es aún más necesaria, ¿no? Que cuando alguien tiene una idea o quiere poner en marcha una idea o un proyecto, que tenga una ventaña a la que acudir, para eso estamos también en la administración, pero lógicamente, ¿qué os voy a decir? Pues de la burocracia y de toda la tramitación que hay que hacer para cualquier trámite y también para poner en marcha un proyecto de emprendimiento, por lo tanto, proyectos como este de ideas y de acompañamiento, que siguen los proyectos desde el inicio, desde que nace la idea, para que la gente pueda tener claro el camino a recorrer, son importantes. Yo creo que cualquier emprendimiento es importante y más en los municipios. El mundo rural necesita sacar y aflorar toda esa gente que está en su casa y tiene una idea y quiere desarrollarla, sobre todo en su pueblo, porque él quiere trabajar y vivir en su pueblo. Entonces yo creo que estas iniciativas que Inca, a través de los programas emblemáticos del gobierno de Rioja, va a poner en marcha en el territorio, creo que es importante por eso, porque aflorar toda esa gente que está en su casa, tiene una idea y le falta ese impulso que haga que pueda montar un negocio, una empresa o algo y sobre todo establecerse en el territorio, en el mundo rural. Nuestra idea es impulsar el emprendimiento rural, sobre todo aquí en Zaratón, luego en otros municipios obviamente, y como también me toca a mi parte como emprendedora aquí en Zaratón, pues también un orgullo poder contar con ellos para mejorar, tanto tecnológicamente como en redes y demás. Sí, quiero hacer un espacio que se llama El Marte, para artes escénicas, un sitio cultural. Y lo quiero hacer en Camprovín, en un pueblo de 180 habitantes, en el papel, pero en la realidad son 100. Lo queremos hacer para clientes, para gente de Camprovín, como tal toda la Rioja, y también queremos que se ponga como un centro ya conocido en toda Europa, sino en el mundo. Hemos conocido este proyecto gracias a Jesús de Inca, porque hemos hecho un campus de emprendimiento en Escaray, y entonces el proyecto era para pueblos rurales. Entonces hoy estamos yo y Marta para conocer y para hacer un poco de networking junto a las personas que están aquí hoy. Estoy aquí porque estoy haciendo un proyecto de voluntariado europeo, y también Marta, que se acaba en esta semana. Y hemos tomado la decisión de hacer este proyecto en pueblos rurales, porque hemos encontrado un pueblo donde las personas se han acogido. Y me encanta la naturaleza de los pueblos como Camprovín, donde se puede desarrollar arte como un Camprovín Arte. Y necesitamos un espacio. Entonces el proyecto es hacer arte escénica en este espacio, y hacer talleres en las comunidades rurales de la Rioja. Y el Partido Popular ha sacado adelante la proposición de ley de medidas temporales y urgentes para la protección del paisaje de la Rioja, con la que busca paralizar la línea de alta tensión Tauste-Jundiz, una proposición que se ha aprobado con la única abstención del Partido Socialista. Gonzalo Capellana ha señalado que esta ley permitirá proteger el paisaje de la comunidad mientras se tramita la futura ley de paisaje de la Rioja. Un misil lanzado desde la Moncloa hasta la Rioja para destrozar nuestro territorio y nuestro paisaje. Para tranquilidad de todos los riojanos, ese misil nunca va a llegar a su objetivo. Para frenarlo, el Partido Popular ha sacado adelante una proposición de ley con la abstención única del Partido Socialista. Que tiene medidas temporales y urgentes, como una herramienta más para proteger nuestra seña de identidad, que es el paisaje. Mientras se tramita el proyecto de ley de protección del paisaje. Tenemos que tener una ley de paisaje que nos permita a los riojanos decidir qué proyectos de verdad no tienen un impacto paisajístico importante y contribuyen al desarrollo y a seguir en la línea de las energías renovables y qué proyectos podemos frenar, parar y no autorizar para preservar nuestro paisaje. La oposición critica las formas que haya sido por procedimiento urgente y en lectura única. No les importa lo que digamos a nosotros ni, lógicamente, a los señores de la izquierda. Ustedes aquí, en todos los plenos, desde el primer pleno, creo que no ha habido ningún pleno en el que no se han recordado su mayoría absoluta. Pongan una pancarta ahí y pongan, tenemos mayoría absoluta. Porque ustedes quieren gobernar a golpe de titulares, quieren quedar bien, pero de fondo no quieren hacer la necesaria planificación. Además, según el Partido Socialista, no va a solucionar nada. Dejen de tirar bombas de humo. Si quieren hacer las cosas bien, nosotros estamos a su disposición. Pero esta iniciativa no sirve para el fin que se ha vendido. Solamente sirve para perjudicar a las pequeñas explotaciones de producción de energía eléctrica. Gracias a esta aprobación, el Gobierno ha conseguido una moratoria que permitirá, ha señalado el presidente, trabajar con tranquilidad y diálogo en una ley para preservar el futuro del paisaje de La Rioja. La UAG RECOAC solicita que se rebajen los avales para la replantación anticipada de viñedos porque considera un agravio comparativo que en Navarra dicho aval sea de 18.000 euros mientras que en La Rioja suba hasta 45.000. Lo que solo beneficia a las entidades bancarias. Los servicios técnicos de esta organización han detectado que los viticultores están dejando de acogerse a la replantación anticipada debido a la carecía de los avales que se piden para acceder a esta ayuda. El decreto de potencial vitícola de La Rioja establece el importe de aval para garantizar la replantación en 45.000 euros por hectárea como valor del viñedo más 1.800 por hectárea para cubrir los gastos del arranque de la parcela solicitada. Esto significa que un viticultor para poder seguir vendimiando la parcela a arrancar hasta que el nuevo viñedo entre producción tiene que presentar un aval de 46.800 euros por hectárea. Y el Ayuntamiento de Nieva de Cámeros presentará una reclamación ante el Gobierno de La Rioja por los daños ocasionados en una parcela solicitada a este municipio para la creación de un centro de extinción de incendios que el Ejecutivo ha decidido paralizar alegando la falta de idoneidad. Así lo explicó el jueves pasado su alcaldesa que este proyecto se remonta al año 2011 y aseguró que reclamará los daños económicos y morales y pedirá el informe de la consejería competente en el que se argumenten las razones al respecto y se reconsidere dicho proyecto. Es una verdadera injusticia y una falta de rigor y una falta de lealtad a lo que ellos mismos nos propusieron. Que ellos, la Dirección General de Biodiversidad en su día tenía previsto haber empezado las obras ahora en el 2023, todos los trámites estaban hechos ya y al final nos sorprenden con menos de ocho líneas para decirnos que aquí se queda el tema y claro, ¿quién paga todo esto? ¿Vale? Los daños, perjuicios, daños económicos. Y hoy llega Renque, es un nuevo episodio de nuestras particulares joyas sobre ruedas. David es un joven agricultor de Arrúbal al que le apasiona su trabajo y la maquinaria antigua. Con tan solo 27 años cuenta con una cosechadora Braut de los años 60 totalmente restaurada y funcional. Con la misma pasión que desempeña sus labores diarias nos explica los entresijos de esa maravillosa obra de arte francesa. Y ojo, con matrícula logroñesa. A mí me nace porque mi familia se ha dedicado toda la vida a la agricultura y a la ganadería y desde pequeño he estado incorporado en ello junto con mis familiares y me ha gustado siempre mucho. Y como me he criado entre ellos y lo he vivido, pues hoy en día para mí es una pasión que nunca puedo olvidar. Que lo vivo, es que lo disfruto. Con tan solo 27 años es un apasionado de la restauración de maquinaria antigua un hobby que día tras día desempeña con más ilusión. Cuando tenía estudiado me incorporé a la Asociación Nacional de la Maquinaria Arrúbal Antigua y claro, pues mi ilusión era un tractor pero al pensar también en las máquinas pues me entraban ganas de hacerme a una y no encontraba ninguna en ningún lado. Entonces un día en el grupo de la asociación pues puse un compañero de Navarra que tenía esta máquina y que se iba a deshacer de ella por no darle uso y por no tener un lugar donde guardarla. Entonces hablé con él, me puse en contacto con él y me hice con ella. La traje y bueno, pues poco a poco hasta el día de hoy le hemos ido haciéndole varias cosas le hemos hecho funcionar y a día de hoy pues está en plena condición como si esto hubiese restaurado. En cuanto a la parte más técnica Es una cosechadora autropoclusada lleva un motor Perkins de cuatro cilindros diésel la marca es Brauf de origen Francia o sea que sí la máquina es francesa es del año 65 entre el 60 y el 65 pero por la ficha técnica corresponde más al año 65 este molinete va compuesto por las barras y sus dedos directrices que son muelles luego lleva dos divisores uno a cada lado unos dientes de corte y una barra de siega que va con diferentes cuchillas luego este molinete lleva una serie de de piñones debajo de de esta tapa que se le puede dar más velocidad o menos velocidad luego pasamos a lo que es los mandos de control y lleva el volante un pedal de inercia para el variador pudiéndose por pedal o por mano que esta es la barra de esto luego lleva una palanca de velocidades una palanca de velocidades un filtro de aceite para el aire un foco de trabajo la palanca de la trilla la palanca de iniciar el corte y luego lleva aquí un mando auxiliar que es este que lo que hace es subir y bajar el corte y el molinete cambia de posición y sube y baja luego os voy a explicar de aquí arriba lo que son un poco los mandos esta máquina lleva un acelerador de mano una llave de contacto luego un reloj de temperatura el horímetro de las horas y un reloj de presión de aceite un conmutador de luces un tirador para el calentador un tirador para el arranque un propulsor del pito otro tirador para el foco de trabajo y luego lleva el pare y dentro de este cuadro bueno pues llevas aquí la bocina independiente para el clasor un golpito y los focos que estos focos son de luz de posición largas y cortas luego llevas el pedal de freno y el freno de mano la máquina se compone de un cilindro desgranador luego lleva un segundo cilindro batidor que se le puede dar más inicia o menos con este volante de ahí ya pasaría lo que es la mes y el grano a la mesa de selección lleva una criba arriba y otra criba de abajo con el subcorrespondiente ventilador para meter el aire y te vaya limpiando luego la paja pasa a los zarandones los zarandones lleva aquí tres lleva aquí tres y la paja ya sale limpia por aquí el grano baja abajo a un sinfín elevador sube por la noria y pasa a una segunda criba que esta criba es una criba horizontal la cual va pasando de orificios de mayor grosor a menos grosor para diferenciar mejor la granza del grano con sus correspondientes bocas donde van puestos los sacos el banco lo colocamos para posición de trabajo y bueno eso es lo que es el sistema de trilla las partes originales de esta máquina pues son el banco luego estos reflectantes traseros son los originales ya se ven que están muy desgastados del paso del tiempo bueno pues lleva lo que es el sistema de zarandones y cribas y tal pues es todo original no se le ha modificado nada solo se le han cambiado los sacos de madera que estaban gastados y tenían mucha argura luego por este lado pues lleva un eje un eje secundario que este eje va puesto aquí para si tú le querías poner a la máquina un sistema de atado entonces en este eje se le ponía una polea y movía lo que es la empacadora esto es otro elevador de grano que por aquí sube otra vez el grano después de cribado para si quedan muchas granzas pase al retrillo que el retrillo pasa por aquí entonces aquí llevas otra palanca que tú puedes seleccionar retrillo o no retrillo para que limpie más o limpie menos además de esta proud David también cuenta con un John Deere 717 también lo adquirí de un miembro de la asociación porque claro yo tenía idea de comprarme un tractor pero al final no me decidía cuál realmente quería entonces sí que tenía ilusión por comprarme un John Deere pero no sabía si cogerme un 515 o un 717 o algo parecido y bueno llegó un día que me dijeron que estaba el tractor en una lonja y fui con mi padre lo vimos y lo adquirí claro el tractor sí está restaurado pero también le hemos hecho bastantes cosas y el año pasado le preparé ese cajón para ir a la ruta y ya pues claro dentro de lo que cabe el tractor pues sí está vestido pero ya le pones el cajón con las banderas y quieras o no pues ya cambia de vista y las banderas fue una idea para para darle más color a lo que es el equipo y luego hablé con el ayuntamiento a ver si me podían proporcionar un escudo para poner en el cajón y así a todos los sitios que iría de ruta pues que viesen de dónde soy de dónde vengo y que al final es un gran detalle bien por su parte que al final llevo a mi pueblo en mi compañía siempre para mí es un orgullo llevar a mi pueblo allá donde vaya que por lo menos vean dónde soy y vean el aprecio que le tengo en cuanto a la información meteorológica se han cumplido las previsiones y las temperaturas han subido en nuestra comunidad la tendencia continúa hacia el final de la semana y al comienzo de la próxima los registros térmicos serán algo inferiores pero con temperaturas más propias de la primavera a lo largo de esta semana en capas altas la dorsal anticiclónica mantiene a raya el aire frío en altura que se descuelga desde latitudes altas impidiéndole el paso hacia nuestras latitudes por contra en superficie predominan las altas presiones bloqueando el paso de borrascas y frentes atlánticos que quedan frenados por las mismas en cuanto a las temperaturas para mañana las máximas serán de 20 grados y las mínimas de 5 el viernes 17 de máxima y 5 de mínima ambos días con predominios del sol y de claros el fin de semana comenzará con temperaturas más bajas destacando la bajada de 3 grados en las máximas el domingo continúa dicha bajada esta vez un grado tanto en las mínimas como en las máximas el lunes el mercurio marcará los 4 grados de máxima y 14 de mínima el martes y el miércoles temperaturas de 12 en las máximas y de 5 y 4 en las mínimas respectivamente así que esta semana el anticiclón será protagonista y nos dejará cielos poco nubosos o despejados con posibilidad de algunas nubes medias altas dispersas solo el lunes aparecieron algunas nubes más asociadas a la llegada de restos de un frente de desecho se esperan nieblas matinales que levantarían a lo largo del día aunque parece que el fin de semana con la rolada de vientos hacia el este podrían ser más persistentes pese a lo largo del día los vientos los vientos los vientos predominantes serán del oeste alternando el sureste y el noreste con probabilidad como decíamos de una rolada a este durante el fin de semana temperaturas altas para la época con heladas que irán desapareciendo conforme avance la semana y quedarían circunscritas a valles al resguardo por la presencia de inversión térmica se nos ha agotado el tiempo de programa y es hora de despedirse hasta la semana que viene pero antes como ya saben permanezcan pegados a sus televisores para disfrutar de las mejores imágenes de este nuevo capítulo de Renques muy buenas noches descansen y sean muy felices adiós FEN te presenta la séptima generación del FEN 700 Vario tú lo soñabas nosotros lo fabricamos